El proceso detrás de esto y dentro de este proceso, como nos decía Alejandro, hay muchas ideas que se nos vienen a la cabeza. ¿Cómo saber cuál es la idea? ¿Cómo se nos viene la idea y cuál es el camino que debemos seguir? Hay muchas ideas dentro del proceso. ¿Cómo saber, Alejandro, cuál es la idea ideal? Confianza, man. Creo que es una cosa que te llega ya un poco con la experiencia de haber trabajado, de haber tenido jefes, de haber visto mucho en la vida, sino en la carrera. Porque claro, cuando arrancas y eres junior, tienes así personas que te van guiando y uno va como aprendiendo y encontrando que cierto modo de abordar un proyecto branding, un proyecto escénico, puestas en la calle, qué sé yo, se pueden hacer de mil maneras, pero encontrar la idea adecuada de qué es lo que quieres transmitir como mensaje, ya viene siendo un tema de mucha confianza y apostarle por tu idea y continuar el camino. Por lo menos desde mi lado, ¿no? Que cuando tengo un proyecto como muy personal y tengo la oportunidad de trabajar con un equipo es como se toma la decisión y se va por ahí. Pero tampoco es gratuito, ¿no? O sea, atrás hubo también algunas ideas más. Sí, seguro. En tu caso, ¿cómo es, Fer? Yo creo que es muy cercano a lo que dijo Alejo en términos de... A ver, o sea, uno a veces sí trabaja solo, pero también está todo el equipo atrás. O sea, y lo más importante también es del cliente. O sea, siempre que uno hace un proyecto es para alguien. O sea, bueno, a veces uno hace proyectos para uno mismo, obviamente, pero generalmente haces un proyecto para alguien más. O sea, no es que es tuyo. Entonces, así como... O sea, voy a hacer una comparación que puede ser medio ridícula, ¿sí? Pero, por ejemplo, un actor tiene que meterse en un papel y... O sea, puede ser un actor súper glamoroso y todo y después cuando se mete en el papel tal vez es una persona totalmente diferente. Yo pienso que parece algo... O sea, se parece algo en el trabajo de diseño. Uno tiene que medio que despojarse un poquito del ego de lo que uno piensa que es cool, que es bonito y hacer algo realmente que sea funcional para la persona que te lo está pidiendo. Entonces, ahí cuentas muchísimo con lo que te está diciendo el cliente. O sea, si es que al cliente no le gusta, o sea, puede que lo que hayas hecho sea muy cool, muy lindo y tenga miles de likes en Behance, pero a la final no es funcional. Entonces, es súper importante tener de ambos lados algo que sea bonito, que sea funcional y que a la final sea algo que en la vida real se mantenga a flote y funcione bien. Y también creo que lo que decía Alejo me parece chévere, que es algo que no se nota mucho, pero uno mientras ya va haciendo varios proyectos, va haciendo diferentes cosas con mucha más experiencia, es más fácil llegar a la idea, porque como dices, claro, hay muchas opciones. O sea, cuando uno al menos recién empieza, hay miles de opciones, o sea, hay miles de tipografías, hay miles de colores y puede ser cualquier cosa, pero la experiencia también, también haber aprendido, estar en contacto también con qué otras cosas están haciendo, qué otros proyectos de la misma línea de negocio, o no sé, o sea, como de otras marcas, qué está pasando, o sea, creo que eso también te ayuda a dar un poco de perspectiva y a entender qué es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Gracias.